muy buenas con todos bienvenidos al canal ecua futbol 11 de mi parte les envío muchos saludos y bendiciones finalmente terminada el sorteo de la conmebol 2021 se pudo conocer la fase de grupos de los equipos ecuatorianos los dos equipos que participarán en la conmebol sudamericana quedaron en los siguientes grupos el conjunto eléctrico quedó en el grupo g con deportes tolima de colombia talleres de argentina y el bragantino de brasil cabe recalcar que en este grupo juegan compatriotas como john norváez en el deportes tolima leo realpe en el bragantino y pierdo hincapié en el talleres de córdoba por su parte el cuadro oriental cayó en el grupo de con el atlético paranaense de brasil el melgar de perú y el metropolitanos de venezuela vámonos con los grupos de la copa libertadores así quedaron conformados los equipos ecuatorianos el cuadro de barcelona sporting club cayó en el grupo c que conforma boca juniors de argentina the strangers de bolivia y g4 que sería san lorenzo de argentina o santos de brasil sin duda un grupo muy fuerte por su parte liga de quito cayó en el grupo g en el cual conforman flamengo de brasil vélez d'arfield de argentina y unión de la calera de chile por su parte el cuadro de independiente del valle actualmente se encuentra jugando la fase 3 de la copa libertadores en caso de quedar fuera caería en el grupo h con la nul de argentina la equidad de colombia y el aragua fc de venezuela y en el caso que el independiente pase la fase 3 iría automáticamente al grupo a con palmeiras de brasil defensa y justicia de argentina universitario de perú si te gustó el contenido de este vídeo y deseas apoyarme no olvides de regalarme un like comentar y suscribirte conmigo hasta la próxima gracias